Oh no, oh no Y sabía que llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo Vi que tu mirada ya estará Puesame el camino que yo voy Oh, yo voy a seguir mi maría, soy el metal Ni que vosotros ya no me dan más para atrás Solo para que se lo sea, no eres mi hijo Oye, ya, ya me acabo usando un amor romano Yo me siento bien, no me abrigo, no me En mi canto malo, solo un amor Despacito, me voy a mirar conmigo despacito Mediamente tengo que estar sabido Fuera de sentirme si no estás llorando Despacito, me voy a dejar conmigo Que yo soy el de sentirme si no estás llorando No sé de tu rato, yo no te das llorando No te amo, no te amo, que yo no sé, no lejos Suele seré hasta mi boca, sufriré favorito Música Y me quieren alejar, esa no me sería más mala Pasito, pasito, siempre, 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 siempre Me abominando, me quito, me quito, me reza Como mi granjeza, en guerra me día Me acude, caray, pasito, siempre, siempre, siempre Me abominando, me quito, me quito Y que se me lleve, me mueve en cabeza Quédame, me amara y quiere que aparezca Te pasé conmigo, yo te рыbo que uno se encuentra Y me quito, me quito, me quito, siempre, siempre Me quito, te sirve, pe do謝謝 Gracias por ver journey, amaba y시간 Cooper Ahí está, todos modos, siempre, siempre Fuego,으로, siempre, siempre, siempre Me trafico, seguro, siempre, siempre Me acompañando al intentar cruZero Asiéndome, yo quisiera ser Yo me llame, el video, quiero ser dewho en Y de ser el sol y boca, su cariño aburrido Y te pido me pasas como que te torino Y hasta más conmigo, que te pides tu orgullo Y te parecido como su venido cuando me ha parido La primera la sonrisa en un ratito Y en aquel cielo siento riquidito Y en allöd Y cuando estén impliqués, que te pides tu orgullo Y en aquel cielo siento riquidito Y cuando estén juntos riquidito Y hasta más conmigo, que te pides tu orgullo Y hasta más conmigo, que te pides tu orgullo